Buenos días y sean ustedes bienvenidos al evento de inauguración del Centro de Atención Múltiple número 19. En nombre de todos los que formamos parte de nuestra comunidad escolar, damos las más sinceras gracias a las diferentes dependencias gubernamentales e institucionales, así como a las diferentes autoridades educativas que hicieron posible la construcción de este edificio, creando así un espacio digno y apropiado para la educación de nuestros niños. Actualmente en nuestro centro se brinda atención a 29 alumnos con diferentes discapacidades en los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria, siendo nuestro propósito satisfacer las necesidades básicas para promover su autonomía, formando personas con valores y habilidades que sean capaces de ser partícipes y productivas para la sociedad. Quisiera dentro de estas palabras hacer énfasis en los beneficios que hemos obtenido con la creación de nuestro centro de trabajo, ya que los espacios con los que cuenta están pensados en las necesidades de la población para la cual trabajamos, mismos que hasta ahora han sido generadores de un ambiente óptimo para la recreación y aprendizaje de nuestros alumnos. Es para mí un verdadero honor tener hoy reunidas a las personas que han hecho posible que nuestra labor docente sea llevada a cabo de una manera amena y sobre todo comprometida, ya que la responsabilidad y respuesta ante nuestras peticiones y necesidades han sido por su parte escuchadas y atendidas, demostrando así que la escuela la hacemos todos y en la educación somos uno. Por último, quisiera hacer una invitación a todos y cada uno de los agentes responsables de esta noble tarea que es la educación. Padres de familia, maestros y autoridades, a no desmayar, tenemos claro que son muchos los factores y situaciones que amedrentan nuestra vocación. Sin embargo, y en nuestro caso en particular, hagamos posible que este sector de nuestra población, que sigue siendo uno de los más vulnerables, se ha llevado poco a poco a un plano en donde sea reconocida, respetada y sobre todo incluida. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos.